Es rápido lo que se está haciendo porque llegar a un ministro gracias a la congresista se ha logrado llegar a esta reunión, acabamos de salir. A pedido de la Confederación de Pescadores Artesanales del Perú, la congresista Vivian Olivos sostuvo una segunda reunión, esta vez con el ministro de Energía y Minas, a fin de tratar la posible modificatoria del Decreto Supremo 081-2007. Sucede que esta modificatoria vulnera los derechos de los peruanos, dando ventajas a las empresas que hayan ocasionado algún tipo de desastre. Del Decreto Supremo 081-2007-EM, que se hizo en el 2007 en el gobierno de Alan García. Prácticamente tiene cuatro anexos del artículo, en el cual da totalmente un amparo a una empresa y da la espalda a la población. Es probable que después de esto se quemó la convocatoria. Uy, excelente. Existen cinco artículos que señalan que la empresa acusada es la que determina la magnitud de los daños, que es la empresa la que determina a quién y a cuántos se debe indemnizar, incluso permitiendo que la población asume el costo del proceso judicial. En pocas palabras, el decreto no apoya a la población y se carece de un mediador imparcial. ¿Qué te dice este decreto supremo? Si la empresa daña, la empresa es la encargada de detectar el daño y empadronar a las personas. ¿Dónde se ha visto que un ciudadano de a pie, un pescador artesanal, pueda o tenga dinero para entablar un juicio a una empresa? Está totalmente a favor de una empresa privada, no a favor de un peruano, de un ciudadano peruano. El ministro de Energía y Minas, tras escuchar la exposición de la parlamentaria y del representante de los pescadores artesanales, determinó la instalación de una mesa técnica para realizar la modificatoria de los cinco anexos que beneficiarían a una empresa acusada. No lo hizo el Estado, lo hizo la empresa privada, nosotros no conocíamos el tema. Cambiar ese artículo para que haya una protección sobre las personas que puedan ser afectadas. He visto y tengo que reconocer la voluntad política del ministro de Energía, ha propuesto hacer esta mesa de trabajo lo antes posible, es más, dijo que hoy cruzaba invitaciones. Se acordó que se va a instalar un grupo de trabajo bajo un marco legal. Para tales efectos habrá una opinión técnica, se recogerán las demandas de la población, se involucrará al Ministerio del Ambiente, a IMARPE, a Ocindermin y a otras entidades. Y lo va a encabezar este ministerio y también va a ser consensuado con la población. Queda claro que solo se requiere la voluntad política por parte del gobierno. Agradecemos a la congresista Vivian Olivos que está ayudando a la población, está ayudando a estos cinco distritos de la afectación, en este caso puntual, del derramamiento de hidrocarburo. Agradecer de verdad, definitivamente, a la congresista Vivian Olivos. Gracias por ver el video.